Mike, no puedes venir a Las Vegas y hablarle a un hombre como Mo Green así Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero Pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia Un vago en la esquina pero por dentro está roto Un toque y una guama dice el jefe que exploto Pero solo es para calmar mis demonios Nunca fue para evitar el reclusorio Yo no entendía todas esas enseñanzas Yo me entendí en la calle entre delitos y finanzas Solo la calma guarda cuando estoy fuera de casa Y solo la güera sabe lo que mi corazón guarda Yo por dentro luchando con mis demonios Que Dios me cuide dentro de este reclusorio El tiempo pasa pero ya no veo el sol En el barrio me recuerdan con murales y aerosol La culpa no fue mía Yo no elegí mi vida Solo mamá sabe como es mi vida Yo solo huía de la policía Yo solo huía de la policía Hechos reales, homies en el charco El barrio está triste, otros demacrados Maldita cana, dame a mis hermanos Bendita calle a que hora te encontramos Parado en la esquina, horario desvelo Si tira placa, en corto lo desvelo Se acabó el borro, ponchate y lo prendo Me vienen a buscar y todavía no lo vendo Y sigo fingiendo que nada me daña Viviéndola al filo, no me importa el mañana Solo beber y fumar con mi banda Aventando el saludo y labran hasta cana Sigo dañando a quien más me quiere Me dice mamá que a casa llegue El diablo anda suelto, ayer lo torcí Ayer de lo que era, yo ya no los vi Sigo dañando a quien más me quiere Me dice mamá que a casa llegue El diablo anda suelto, ayer lo torcí Ayer de lo que era, yo ya no los vi La culpa no fue mía Yo no elegí mi vida Solo mamá sabe cómo es mi vida Yo solo huía de la policía La culpa no fue mía Yo no elegí mi vida Solo mamá sabe cómo es mi vida Yo solo huía de la policía Creció fuera de casa y aprendió más que en la escuela Ya con doce y expediente para contarte las muelas El chino sabía que la vida era un riesgo Pero la vivía al filo, a él no le importaba el dinero Solo cuidaba el barrio y me cuidó de traicioneros Puro morroleña si te metes a este juego Los patos no disparan, le sacan a los balazos En mi barrio es diferente, aquí sí te sacan los gansos Sé que todo termina y la loquera nunca acaba El barrio se verá solo, pero siempre está mi banda Se quedan los recuerdos, parrandas y loqueras El porro sigue prendido y siempre fuiste mi derecha El barrio sigue tranquilo así como lo tenías La pipa del pollo se rellena todavía Somos o no somos, siempre me lo decías Y eso te voy a decir el día de la perra visita Somos o no somos, maldita calle Dame a mis hermanos